¿Qué es la lenguas iráneas antiguas? De las primeras lenguas indoeuropeas antiguas no europeas que se conocen en Europa Occidental. Bien, vamos a empezar por ver cuáles son las lenguas iráneas que se hablan hoy en día. Algunas son muy conocidas para vosotros, otras no tanto. Y luego vamos a ver cuáles son las lenguas antiguas. Bien, las lenguas iráneas que se hablan hoy en día son las que tenéis ahí. Las más famosas, lógicamente, son el persa, que es la lengua de la República Islámica de Irán. El pasto, que es la lengua más importante de Afganistán. El kurdo, que lógicamente os suena por cuestiones de razones políticas. Es decir, el problema de los kurdos es que justamente no encuentran una ubicación política siendo hablantes de una lengua iránea en los países donde se encuentran. Y luego es muy importante, el tajiki, que es la lengua oficial de la República de Tayikistán. Y luego el oseta, el oseta que es la lengua de Osetia del Norte, que está aquí en mitad del Cáucaso. Esto es una cosa muy interesante. Bien, desde el punto de vista de la distribución dialectal, nosotros hablamos de lenguas iráneas occidentales y lenguas iráneas orientales. De las que os acabo de decir serían lenguas occidentales, el persa y el kurdo. Y serían, en cambio, lenguas orientales, el pasto, lo cual es lógico porque está ahí en Afganistán, en la parte más oriental. Pero el oseta, que curiosamente está, si os fijáis, muy hacia el occidente, el oseta también es una lengua oriental. ¿Por qué? Pues porque el oseta proviene de los antiguos escitas, de pobladores nómadas que se establecieron muy hacia el occidente y que terminaron estableciéndose en el Cáucaso. Fijaros, si en cambio vemos cuál es la extensión o la ubicación de las lenguas iráneas en la antigüedad, lo podemos entender un poquito mejor. Porque vemos que la patria originaria de los persas estaría aquí, en la región de la Persia histórica, en torno a Persépolis. Afganistán y todo esto estaría más o menos en esta zona. Pero fijaros que todo lo que es Asia Central estaría ocupada por escitas, sármatas, etcétera, que son justamente hablantes de lenguas iráneas orientales y que terminan aislándose, quedando en este reducto del oseta en pleno Cáucaso. Bien, desde el punto de vista histórico, los iráneos, para nosotros, para estudiantes de filología clásica, tienen una importancia muy grande. Porque tanto para griegos y para romanos son el enemigo, el otro, por antonomasia. Fijaros que, lógicamente, para los griegos, de época clásica, los persas son el archienemigo de las guerras médicas. Y no solo, sino también los enemigos a los que Alejandro derrota. Y gracias a esa derrota y a la absorción del antiguo imperio aqueménida, se crea realmente una nueva realidad para los griegos, que es el mundo helenístico. Algo realmente importante. Para los romanos fue el enemigo que nunca pudieron derrotar. El enemigo siempre estuvo ahí una y otra vez, a los que jamás consiguieron derrotar de una manera completa. Hasta el punto de que, incluso, en alguna batalla, dos, como tenéis ahí un relieve cerca de Persépolis, dos emperadores fueron capturados en una batalla. Valeriano y Filipo el árabe. O sea, un nivel de humillación como el que nunca jamás tuvieron los romanos. Bien, los iranios tienen una relación, desde el punto de vista dialectal, muy estrecha, muy cercana con los indios, hasta el punto de que nosotros vamos a hablar de una lengua intermedia común que llamamos indoiranio, de la que tenemos una cierta seguridad. Es decir, realmente, el indoiranio es una realidad lingüística que no plantea muchos problemas, desde el punto de vista lingüístico, pero tampoco desde el punto de vista arqueológico. Nosotros podemos identificar una cultura prehistórica, que llamamos la cultura de Andronovo, como la cultura de hablantes de esta lengua prehistórica común de indios y de iranios. Fijaros que incluso si comparamos una frase en avéstico, en una lengua iranía antigua, con, si la traducimos, inventamos una especie de traducción al antiguo indio, fijaros lo que se parece, es que realmente se parece una barbaridad. Bien, vamos entonces ahora a centrarnos en lo que a nosotros nos interesa más, que serían las lenguas iranías antiguas, porque a nosotros nos interesan fundamentalmente los testimonios, cuanto más antiguo mejor. Las lenguas iranías antiguas son dos, fundamentalmente, el antiguo persa y el avéstico, y tienen la particularidad de que son muy distintas entre sí. El antiguo persa es una lengua iranía occidental, mientras que el avéstico es una lengua iranía oriental. El antiguo persa es una lengua que tiene fundamentalmente un soporte epigráfico, mientras que el avéstico lo conocemos gracias a manuscritos. El antiguo persa es una lengua inserta dentro de la tradición babilónica y que conocemos de manera bastante fragmentaria. En cambio, el avéstico es una lengua sagrada. El antiguo persa se escribe en escritura cuneiforme, y en cambio el avéstico se escribe en un alfabeto, además un alfabeto con la particularidad de que es hiperfonético. Bien, vamos a empezar con el antiguo persa. El antiguo persa es la lengua de los aqueménidas, es decir, de los creadores del imperio persa aqueménida, el que se peleó con los griegos en Maratón y en Salamina. Bien, nosotros conocemos la historia del imperio aqueménida gracias fundamentalmente a las fuentes griegas. Tenemos alguna información en la Biblia, bastante información gracias a la arqueología y mucha gracias a las inscripciones. Los textos griegos y los textos bíblicos son muy sesgados, porque evidentemente ahí tenéis un puesto de Heródoto, para los griegos son el enemigo por antonomasia, en cambio para los judíos no, para los judíos son estupendos, es porque Ciro termina con el cautiverio de Babilonia, devuelve a los judíos a Palestina y permite, ahí tenéis una imagen de un grabado de Doré, permite que se restaure el templo en Jerusalén, lo que llamamos el segundo templo, comienza con este dicto de libertad de Ciro. Bien, la extensión del imperio aqueménida, el imperio aqueménida es uno de los imperios más grandes que ha visto la humanidad, se extiende desde Libia hasta Asia Central, desde Grecia hasta la India, como veis es una extensión inmensa. Los descubrimientos arqueológicos han dado lugar a algunos yacimientos realmente espectaculares, fundamentalmente Persépolis, pero bueno, también Susa o Palsagarda, y a inscripciones, por ejemplo, como esta inscripción grabada en la ladera de un monte, que conocemos con el nombre de Bisutum. Bien, la arqueología nos ha dado lugar al conocimiento de las inscripciones. Y gracias a las inscripciones tenemos la particularidad de que el cuneiforme se ha descifrado. El primer desciframiento del cuneiforme fue gracias a este tipo de inscripciones en Antiguo Persa. La mayoría de ellas están en tres lenguas. Y aquí se ve muy bien en esta inscripción de Palsagarda, porque veis que tenemos que la parte de arriba está en Antiguo Persa, la parte de la mitad está en Elamita, y la parte de abajo está en Babilonio. Gracias a eso se pudo descifrar el cuneiforme. El primer descifrador del cuneiforme es este señor Grotefend, que era un catedrático de instituto, por así decirlo, alemán, de principios del siglo XIX, que en una noche de borrachera se apostó con unos amigos a que descifraba el cuneiforme. Ya se conocían las inscripciones por algunos viajeros que habían hecho unas copias muy buenas de las inscripciones. Se hizo la apuesta y la ganó. ¿Cómo la ganó? Bueno, pues como digo, tenía copias muy buenas de inscripciones de Persépolis, y entonces él lo que hizo fue, quise que era, no había bilingüe, esto es, método combinatorio, puro, y conocimiento histórico también. Bien, lo que hizo fue ver cuáles eran las combinaciones de elementos que se repetían en las inscripciones que Nibur había copiado en Persépolis. Y vio que había algunos elementos que se repetían prodigiosamente, fundamentalmente, como veis, este que está encuadrado en color rojo. Bien, como él sabía que la titulatura de los reyes aqueménidas era gran rey, pues dijo, bueno, ¿y qué pasa si esto que se repite tanto, que está aquí enmarcado en color rojo, se corresponde con la titulatura de un rey? Es decir, es lo que los griegos llamarían el megas basileus, el gran rey del imperio. Bien, pues entonces, lógicamente, lo que le precede sería un nombre propio, el nombre propio de un rey. Bien, aquí veis que precede al cuadro en rojo una cosa que está en rosa, que está en la inscripción de arriba y en la inscripción de abajo, y en la inscripción de abajo una que está en azul. Tanto lo que sigue el nombre en azul como lo que sigue el nombre en rojo llevan titulatura, es decir, es gran rey. Es decir, que uno sería X, rey, y otro Z, rey. ¿Me seguís, no? Sí, bien. Tanto X, rey, como Z, rey, serían hijos de alguien, porque las titulaturas normalmente vienen no solo a la titulatura, sino lo que llamamos la afiliación. Fulanito, gran rey, hijo de perenganito. Zutanito, gran rey, hijo de merengano. Bien, pues tendríamos entonces en estas inscripciones a X, rey, hijo de Y, Z, rey, hijo de X. ¿No? Bien, fijaros que en verde tenemos otro nombre en la inscripción de arriba. Ese nombre, curiosamente, no va seguido de la titulatura de rey. O sea, X, rey, es hijo de Y, pero Y no es rey. En cambio, Z, rey, es hijo de X, que sí es rey. ¿Me seguís? Es decir, en la de arriba tenemos nombre, titulatura, hijo de alguien que no es rey, abajo tenemos nombre, titulatura, hijo de alguien que sí es rey. Y, obviamente, el nombre en azul y el nombre en rosa no coinciden, no es el mismo nombre. Tenemos X, rey, Z, rey. Dentro de la lista de los reyes aqueménidas, que por supuesto Grotefen, que se sabía Heródoto de Memoria, se la sabía de pe a pa, no hay más que una posibilidad para eso. X solo puede ser Darío, que es hijo de Istaspes, que no fue rey, y Z solo puede ser Jerjes, que es hijo de Darío y que no se llama igual que su padre. Es así de sencillo. Así de sencillo, pero así de complicado. Bueno, pues aquí tenemos en método combinatorio el desciframiento, el primer desciframiento del cuneiforme y en concreto el primer desciframiento de una inscripción de Persepolis que llevó a cabo Grotefen. No hizo más, quiero decir que Grotefen no llegó nada más que ahí algunas de sus lecturas estaban equivocadas, pero bueno, ya es bastante y ganó la apuesta que era de lo que se trataba. Bien, nosotros citamos de esta manera las inscripciones, esto tiene menos interés y el desciframiento definitivo del cuneiforme lo hizo este señor Rawlinson que basándose en las lecturas de Grotefen se descolgó en una cesta con una grúa por la inscripción esta terrorífica de Bisutún hizo un buen dibujo de las tres versiones en Persa, Elamita y Babilónio y ya definitivamente descifró el cuneiforme. Bien, el cuneiforme Persa tiene una forma mucho más sencilla que el cuneiforme Acadio, tiene un número mucho menor de signos, como veis, es un número bastante reducido, es un semisilabario no es un silabario del todo pero tampoco llega a ser un alfabeto y bueno, pues nosotros hoy en día lo leemos y lo entendemos sin ninguna dificultad. Vamos a ver qué pasa con el avéstico. El avéstico, como veis, es una lengua sagrada lo conocemos gracias a manuscritos y es una lengua que entra dentro de una tradición religiosa muy importante, lo que llamamos la tradición religiosa parsi. Bien, por si no lo sabéis, pues hay una serie de parsis digamos contemporáneos o más o menos contemporáneos que son muy importantes. Todos ahí espero que conozcáis a Freddie Mercury, no sois tan jóvenes, ¿no? Freddie Mercury era, no se llamaba así, desde luego, y era hijo de una familia sacerdotal parsi originaria de la India aunque él nació en esta isla, en Kenia, vamos, cerca de Kenia, ¿no? Ahí tenéis un director de orquesta muy importante, Zubin Meta, también parsi, y ahí tenéis la estatua del fundador de una compañía comercial muy importante de Bombay llamada Tata, los coches, algunos lo conoceréis, ¿no? Bien, son los coches más importantes de la India. Bien, aquí tenéis a un sacerdote parsi desarrollando algo así como la primera comunión de un niño parsi, la imposición, la ceremonia de imposición del cordón, el cordón es el que marca, digamos, la pertenencia a la religión zoroastriana, ¿no? Bien, los parsis estos están fundamentalmente en la India, sobre todo en Bombay, en la ciudad de Bombay, la ciudad de Bombay es lo que es hoy en día gracias a los parsis, la capital económica de la India porque realmente esta gente se trata de una gente muy emprendedora, muy buena para los negocios. Bueno, de los parsis no se sabía nada hasta que en el siglo XVIII, en mitad de la guerra de los siete años, un viajero francés, muy aventurero él, Anquetil du Perron, viajó por toda esa zona, se hizo amigo de los sacerdotes de la zona y le regalaron manuscritos, le enseñaron un poco de la lengua, él hizo la primera traducción de la besta al latín, luego la hizo al francés, pero la primera la hizo como Dios manda al latín. Bien, otro de los grandes viajeros por la India para recopilar manuscritos avésticos fue este señor que pronto sonará pronto sonará o ya por la rotación cosonántica del germánico. El primer formulador de la rotación cosonántica del germánico es este señor, pero además de ser, digamos, una persona muy avispada para emitir leyes fonéticas, viajó por toda la India recopilando manuscritos avésticos para el rey de Dinamarca hasta tal punto que la colección más importante de manuscritos avésticos hoy en día está en Copenhague. La siguiente está en Múnich, gracias a este señor. Y bien, la besta que nosotros conocemos hoy en día no está completo, tiene todas estas estas partes, los yasna, vipraz, videzvayas, etcétera, esto nos quiero aburrir, pero la parte más antigua de la besta son estos gazas que están en un nivel de lengua muy antiguo que se correspondería justamente con el nivel más antiguo de lengua, lo que llamaríamos el avéstico antiguo. Y luego hay versiones en otra lengua iranía que llamamos paglavi, pero mucho más reciente, donde conocemos otras partes de la besta que se nos perdieron en la transmisión manuscrita. Bien, el zoroastrismo y la configuración definitiva de la besta tuvo lugar a lo largo de este imperio persa que conocemos con el nombre del imperio sasánida, que como veis tuvo también una extensión enorme que desapareció con la invasión árabe y la islamización de Irán, pero el imperio sasánida hasta el siglo VII después de Cristo tuvo como religión oficial el zoroastrismo y como configuró el avéstico como realmente como un texto sagrado, un texto canónico. Bien, el que dedujo esto es este señor y aquí tenéis un ejemplo de la escritura avéstica. Como veis, desde nuestro punto de vista sería un tipo de escritura cercano a las escrituras orientales como la del árabe, etc. Es verdad que se escribe de derecha a izquierda, tiene un poquito esta forma, pero muchísimos más signos. Fijaros qué cantidad de signos tiene el alfabeto avéstico. ¿Por qué? Pues porque es una escritura hiperfonética. ¿Por qué? Pues porque es una escritura destinada a la práctica ritual y como se tiene que pronunciar en un ritual y el ritual ha de ser hecho escrupulosamente de manera exacta, el sacerdote tiene que pronunciarlo de manera correcta y exacta y por eso tiene que recibir una escritura completamente fonética. Porque si el ritual se hace mal, pues todo va mal, claro. En cambio, el alfabeto pallavi pues es todo lo contrario, es un alfabeto deficitario con un número reducido de signos y es horrible y encima no tiene vocales. Bien, aquí tendríamos el origen del alfabeto avéstico y yo por mi parte ya termino porque si no, no me quiero alargar tanto. Voy a dar a F10. Ah, si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿La cultura de Andronobo o no? Sí. Sí, la cultura de Andronobo, pregunta una alumna, es una cultura prehistórica, es decir, nosotros cuando hablamos de culturas prehistóricas lo que identificamos son un yacimiento muy importante que normalmente es el que da nombre a la cultura y Andronobo entonces sería el lugar donde aparecieron los primeros testimonios de esta cultura prehistórica y esa cultura prehistórica suele estar marcada por una serie de realidades materiales, es decir, un tipo de cerámica, un tipo de vivienda, etcétera. Entonces, los arqueólogos lo que hacen es elaborar una tipología de esa realidad arqueológica y le ponen un nombre y ese nombre suele ser el nombre del yacimiento más importante. Entonces, nosotros identificamos que esa cultura arqueológica probablemente, pero no hay seguridad absoluta, probablemente estaba habitada por una población cuyos hablantes eran los hablantes de Indo-Iranio. No hay ninguna seguridad de ello, pero ¿por qué lo sabemos? Pues porque las fechas de la cultura de Andronobo y el lugar de expansión de esa cultura se corresponden verosímilmente con la extensión que los Indo-Iranios tuvieron que seguir para en un momento dado bajar a la meseta de Irán o bajar al valle del Indo. Es decir, dividirse en lo que nosotros hoy en día llamaríamos iranios por un lado e indios por el otro. ¡Gracias!